El que está hecho los grandes ciclos de la música universal, más el brunner que hacemos aquí sentados en el panel, que habla de las orquestas y el mochi. Yo creo que lo primero, voy a hacer una presentación de todos los proyectos que ha asumido la Orquesta Filarmónica de Bogotá, porque lo que entendió la institución es que como orquesta tenía que tener un rol de liderazgo y participación en todas las actividades sociales de la ciudad, a través de la música y de la música sinfónica, que es la razón de ser de nuestra institución. La Orquesta Filarmónica de Bogotá ahora es mucho más que esta gran orquesta, que ya es suficiente. A todos los que aquí son managers de las orquestas, saben que con una orquesta es bastante, porque tiene uno que trabajar. Pero ahora hemos asumido otros retos. La Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene además la orquesta que le da su nombre que cumple 50 años el próximo año, pero además la Orquesta Juvenil de Cámara, Filarmónica Juvenil, Sinfónica Juvenil, el Coro Filarmónico Juvenil, que se ha convertido en un espacio de práctica para jóvenes profesionales entre 18 y 26 años que pasan por un serio proceso de selección, y además una orquesta filarmónica prejuvenil con muchachos de 10 a 18 años. Tener todos estos formatos de una orquesta juvenil de cámara que solo tiene 22 integrantes, hasta la orquesta profesional que tiene 96, pues nos permite una gran flexibilidad para recorrer la ciudad, porque una de las tareas y de los compromisos que tiene la Orquesta Filarmónica de Bogotá es recorrer esta ciudad. Una orquesta sin el moqui no es solamente la orquesta que se quita el tránsito, una orquesta sin el moqui no es la que está pensando sin el moqui. Yo siempre he pensado que nosotros, formados como músicos clásicos, nos formaron con el moqui en la cabeza. Pensamos que si no es igual, que si no tocamos Brunner, que si no estamos en el mejor escenario posible, ojalá todos pudiéramos tocar en la Filarmónica de Bogotá. Pues ese es el sitio ideal, pero hay otros sitios que son ideales e importantísimos, y que tenemos que tener la responsabilidad de cumplir. Una orquesta sin el moqui es una orquesta flexible, que está abierta a conocer la ciudad, a conocer su entorno, adaptarse a los directores, adaptarse a los espacios, y adaptarse a las nuevas realidades que tiene la ciudad. Por eso tenemos estos otros programas. Tenemos un programa de formación que incluye dos líneas distintas. Una es la formación en las escuelas y otra en los centros orquestales. Vamos a empezar con los centros orquestales, que no es ninguna novedad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Realmente es que está asumiendo esa tarea compartida con las otras instituciones que ya lo han hecho en la ciudad. Batuta, que lleva 25 años haciéndolo por la ciudad. Otro proyecto que hay en Bogotá, que se llama Tocar y Luchar, y los Padres Alecianos. Nosotros en este momento estamos trabajando en cinco centros orquestales, que hacemos en convenios con las localidades locales, porque es muy importante no llegar uno de fuera a entrar a una localidad, sino realmente hacer un trabajo conjunto. Yo creo que lo que va a lograr que estos proyectos trasciendan y se mantengan es la proporción social que hacen las comunidades de sus proyectos. Entonces, en este momento estamos en cinco localidades y en los próximos cuatro años que tenemos en esta alcaldía nos hemos comprometido a abrir otros siete nuevos centros orquestales. También tenemos un proyecto piloto, que son los centros orquestales hospitalarios. En este momento estamos en tres hospitales. En convenio con la Secretaría de Educación de Bogotá, que tiene un proyecto muy bonito, donde los niños que quieren dar restadía en los hospitales mantienen su escolaridad. Entonces, nosotros nos hemos sumado a que mantengan su escolaridad musical también dentro de la actividad. Por otro lado, tenemos el proyecto escolar. Estamos trabajando en 31 colegios del distrito, en 18 localidades distintas. Como pueden ver, tenemos más de 17 mil niños que estamos atendiendo en 31 colegios distritales, con más de 300 maestros en las 18 localidades. ¿Qué es exitoso de este proyecto? Que tenemos 31 colegios, pero 150 cartas de solicitud para que entremos a los otros colegios distritales. Hemos decidido en este momento no crecer, por lo menos para el 2017, porque queremos que realmente sea un proyecto que ya esté claramente escrito, definido los procesos, etcétera, de manera que nos podamos mover a través de los colegios. Con nuestros muchachos de los centros orquestales y de los colegios, ya hemos realizado en este año, con en este año 255 conciertos para más de 100 mil asistentes. Adicionalmente, la Orquesta Pilarmónica asume varios festivales distritales, como el de Ópera del Parque, el Festival Distrital de Bandas y el Festival Distrital de Coro, y siempre nos estamos metiendo en nuevos proyectos. Por ejemplo, en este año, el Festival de Ópera del Parque siempre es un proyecto en el que circulan las producciones de las universidades, y, como digo yo, le digo a mi equipo en un momento de demencia que tengo cuando tengo un equipo creativo al frente, estamos produciendo nuestra primera ópera con jóvenes. Entonces, eso es lo que es una orquesta sin el moquín, una orquesta que está abierta a la sociedad, una orquesta que es flexible, que oye lo que le está pasando y responde a las necesidades del entorno. Muchas gracias. Desde ahora, ha estado siempre como parte de sus repertorios, no solamente la gran música universal, sino la música popular colombiana y los proyectos que se hacen con nuevas tendencias de la música colombiana. Por otro lado, pues en los proyectos infantiles y juveniles, como les decía ahora en el proyecto de formación, en los centros orquestales y en los proyectos escolares, simplemente trabajamos con la buena música, con buenas versiones, tanto de la música sinfónica, la llamada música clásica, como la música popular, porque tenemos un maravilloso repertorio, tenemos grandes maestros que han hecho versiones para orquestas de niños, para coros infantiles, y simplemente estamos trabajando de manera conjunta, que digo que es como el interés de todos estos proyectos, que no es simplemente de un lado o del otro, sino así como los muchachos o los jóvenes de la orquesta conviven y se respetan, también estamos respetando todos los repertorios de la música. Gracias. Muy bien. El pasaje con acentico de la gana. Y el primer paso es el siguiente. Encima de un hombre y luego encima de otro hombre. Luego así. Y luego algo así. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Así es así. Muy bien, muy bien. ¿Vas descansando? Mira, fuerte, rico, ¿verdad? ¿Viste? 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 Sí. Pues... ¿Viste? La espalda con la fuente. ¿Viste? ¿Viste? Ahora masajistas. Pausa. Ahora las ojijitas se van convirtiendo entre ojitos y se ven, y se ven, a ver, prácticamente, es el único. Bueno, vamos, empiece. ...de cerrar el grupo. Nosotros pertenecemos, ya lo saben, la Fundación Nacional Batrícula, estamos ubicados en la localidad de Osa, bajo el programa Música para la Reconciliación, que en este momento es manejado por el Ministerio de Cultura. La primera canción que hago es una canción que me gusta mucho, que me gusta mucho, pertenece a Barrieta, compuesta por un profe de Barrieta, se llama Una ilusión. Esperamos que les guste mucho. Por favor, un aplauso para los niños. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Vamos con la camilla de flautas también y percusiones. Lo más importante que tenemos es el canto. Tambora, fue tambora y estructura. Profe, ¿cómo se llama el compositor de la canción que acabaste de interpretar con los niños? No, 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 no. El centro musical que nosotros tenemos, con el que funcionamos en la localidad de Bosa, únicamente da la parte de inicio musical, es decir, que trabaja poro y trabaja lo que ustedes están viendo, que es inicio musical. La siguiente canción es una canción que esperamos que conozca, que la hizo, digamos que muy conocida, muy famosa Carlos Vives, y se llama La Fantástica. 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 La Fantástica.